Hola que tal amigos de Primicia en Línea, les saluda Josman López y les llevaré parte de los titulares deportivos que podrán encontrar en nuestra edición impresa de este viernes 21 de febrero de 2014. Comenzamos con las informaciones. Los atletas bolivarenses de las diferentes disciplinas ya están terminando su preparación de cara a los Juegos Suramericanos que se celebrarán en Chile el próximo mes de marzo. Lea en nuestra edición impresa quiénes son los atletas que asistirán al ajuste internacional y cuáles son sus expectativas. Todo está listo para este sábado cuando empiece el Campeonato Estadal de Fútbol de Salón en Upata en las categorías Infantil C y Máster Masculino, tal como lo dio a conocer el presidente de la asociación, Rubi López. En el evento se estará disputando la Copa Alcaldía de Piar y han confirmado cuatro equipos en infantil y diez en la categoría máster. Huracanes de Bolívar ya viajó a Portolacruz para el inicio de la final de la Liga Venezolana de Bolíbol que inicia este viernes frente a Deportivo Anzuategui. Gigantes de Guayana ya tiene entre sus filas al norteamericano Julian Sensley luego de estar dos semanas en Estados Unidos por el fallecimiento de su padre. La Federación Venezolana de Fútbol suspendió la jornada de la Serie Interregional Sub-18 y Sub-20 y del Torneo Interclubes Sub-12, Sub-14 y Sub-16, pautada para este fin de semana. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruiz, imputó a Barcelona Fútbol Club por el delito fiscal en el fichaje del brasileño Neymar por considerar que defraudó a la hacienda pública. El mánager Brad Ausmus incluyó a Aníbal Sánchez entre las opciones para abrir el encuentro inaugural de Tigres de Detroit esta temporada de acuerdo con un reporte de MLB.com. Abro comillas, realmente es una decisión dura porque tenemos tres candidatos legítimos para el primer día, cierro comillas, señaló el piloto en referencia a Sánchez, Justin Berlander y Max Scherzer, dijo. El mánager de Rangers de Texas, Ron Washington, expuso su primer proyecto de line knock en el que planea colocar a Elvis Andrews como el segundo del orden detrás del recién adquirido jardinero Chin So Chop. Esto ha sido todo por los momentos, les invito a visitar nuestra página web www.primicia.com.be y seguirnos por nuestras redes sociales, por el Twitter, arroba Diario Primicia y por el Facebook, Diario Primicia. Les habló Josman López y nos vemos hasta una próxima emisión.